Y a la 1.24 de la tarde continuamos con más noticias en 90 minutos y es momento de darle paso a Laura Belandia con todas las noticias culturales y del entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Y como cada semana traemos 90, te lo cuenta con las noticias del entretenimiento y la cultura. Y en los especiales de Salsa, nuestro director Gerardo Quintero habló con la hija de un artista cubano que decidió traer su legado al Museo Planeta Salsa. No sigas diciendo que un amigo tuyo... ¡Ataque Quintero! Compositor, arreglista, cantante y pianista, Arti Valdés es una gloria de la música cubana. En Cali es muy recordado por el tema Amigo de Qué, el disco que compuso y que luego hizo inolvidable su compadre Orlando Contreras. Pero para mí fue como un tío, porque me crié entre lo que es Orlando Contreras y mi padre, pero ¿Amigo de Qué? Qué tarde o temprano habría que comparar. Fue grabado en Cuba y después papi lo trajo para acá, para los Estados Unidos, donde vivimos nosotros. Y el señor maestro Orlando Contreras fue el que hizo el tema básicamente internacional, pero empezando por Colombia. Ahora su hija Eloisa vino a esta ciudad con una deuda personal para agradecer el amor de los caleños a los boleros, las guarachas y el son de Arti Valdés. Allí en el Museo Planeta Salsa, Eloisa quiso dejar una parte del legado del gran músico cubano. Primero aquí le traigo un disco de Manzanero hecho en Guaguancó. Esto fue uno de los discos que mi papá apreció mucho. Si ves acá, tiene todas las canciones de papi. Aquí tenemos muchas canciones que hasta yo ni he escuchado. Esto fue hecho por él a mano. Todo esto es él. Aquí tiene su foto, autor. Esa es la letra de papi. Es de la marca de Cuba Nay, que es la marca de papi. Este fue el primer disco que papi sacó en la marca Cuba Nay. No sé si ustedes se acuerdan del señor maestro Cachao. Entonces Cachao y papi eran como hermanos. Y esta fue una foto que se tomó para un álbum que iba a sacar, que nunca logró sacar antes de morir. Una historia que el director del Museo Planeta Salsa, Oscar Jaime Cardoso, agradece en el alma y que sin duda sigue consolidando a Cali como el faro del continente que se ha convertido en el gran custodio del legado musical afro latino. Tener aquí a Eloisa Valdés, la hija del gran Arti Valdés, representa un orgullo enorme para el Museo Planeta Salsa porque la verdad, el espíritu del museo es como recrear y conservar toda esta memoria, todo este acervo musical. Por ejemplo, el fantasma del circo es un tremendo guaguancó grabado, publicado en Cuba por el sello Yise. Esto lo hizo el allá. Entonces legó para grandes artistas obras que se volvieron éxito.